Y esta crisis de pandemia nos quitó algo del rostro, la sonrisa, debajo de un tapabocas. El distanciamiento social nos llevó a usar algo tan simple y de vital importancia, las mascarillas. Y una forma de llevar positivismo es llevando arte en el rostro. El distanciamiento social nos quitó algo del 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 rostro. Las tablas de sargua. Una tabla de sargua original mide 2, 3 metros de largo hasta 4 sobre troncos silvestres. Lo que va dibujado sobre la tabla es la genealogía de una familia que la va a recibir como obsequio. Esta tabla se obsequia durante el techado de una casa, se suele colocar en la viga principal del nuevo hogar y se celebra con fiesta, banda de música y chicha. ¿Qué contiene una tabla de sargua? La lectura es de abajo hacia arriba. Va primero la dedicatoria, luego continúa la patrona de la comunidad que es la Virgen Asunción, los dueños de la casa, familia cercana y termina en la parte superior con familia lejana y el intisol. Intisol y Virgen Asunción protegen a la familia. Y esta tabla se regala en una ceremonia que se llama tabla paicui, que en castellano significa entrega de tabla. Pero ahora que estamos en tiempos de cuidado del medio ambiente, las tablas se hacen con madera reciclada y con pintura natural. Es decir, su arte se basa en la identidad cultural, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. Este por ejemplo es de una caja de frutas que yo le he hecho un tratamiento especial y sobre ella he trabajado. Entonces también de esta manera yo creo que contribuyo a que ya no se talen más árboles, sino que lo que ya existe se pueda reutilizar. También quiero volver a la comunidad de Sarwa para enseñar a las mujeres. Voy a postular estímulos económicos en el Ministerio de Cultura y de esta manera poder contribuir a que más mujeres seamos reconocidas mediante. Primero cortamos los moldes de la tela, que miden 19 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho. Deben tener esta forma para que cubran nariz y boca. Después hacemos los dibujos a mano. Luego este diseño lo trasladamos a la tela. Nuestras mascarillas son anatómicas y usamos doble tela de drill, 100% de algodón y un forro de popelina. Estas mascarillas son lavables y reutilizables. En total son tres capas, tal como exige el Ministerio de Salud. Usamos colores vivos y pintamos a mano. La pintura que usamos es no tóxica y especial para el uso de prendas de vestir. Los colores que predominan en el arte de Sarwa son el blanco, el rojo, el amarillo, el turquesa. Cuando ya tenemos las piezas, hacemos el empalme y le damos forma a las mascarillas. Las cosemos y les colocamos los elásticos para las orejas. Apostamos por utilizar mensajes positivos en las mascarillas. También mi propuesta sobre el empoderamiento y la fortaleza de la mujer. Una vez listas, las desinfectamos. Las remojamos por una hora en una solución de detergente y lejía. Desde que comenzamos a producir las mascarillas, hemos tenido una respuesta muy positiva de las personas. Estas mascarillas cumplen con todas las especificaciones técnicas del MinSA. Ya estabas. Una vez más. Estas mascarillas. Gracias por ver el video Jacqueline es una artesana morelense que realiza pinturas Sin embargo, su lienzo y pincel no son ordinarios Pues pinta sobre rocas y los diseños son realizados con una aguja Yo utilizo aguja, pura aguja Me acomodo más Mi hermana sí utiliza un poco de pincel Mi esposo también pinta y él sí utiliza puro pincel Hace cinco años surgió la curiosidad por ese tipo de trabajo Al ser originaria del poblado de San Andrés de la Cala en Tepoztlán Una de las piedras que más utiliza es precisamente la de cal Toda la gente dice que es un trabajo muy bonito Más que nada es eso Y pues nos hace sentir pues bien, ¿no? Porque es un trabajo que pues sí cuesta a veces un poco Pero nos satisface hacerlo Piedras de río y mármol son otro espacio donde trabaja Las mandalas y frases motivacionales son las más solicitadas por la gente Aunque las que llevan nombre y figuras de series o películas También son... Es uno de los artesanos especialista en lo que son los tochtitos Dentro de los tochtitos expresa nacimientos de Jesús La vida del campo Y utiliza para la argamasa harina del norte Ahora vamos a ver este... Cómo se elabora una flor Para elaborar una flor Acá tenemos por ejemplo un molde en forma de flor Y para sacar una flor Lo primero que hago es amasar la masa Ponerle un poquito de yeso Y luego sacarle una puntita que es su colita de la flor Y luego Apiñarlo así En el ese en la piedra Luego con el dedo pulgar Hacer una hendidura Para meterla al ese como se llama al molde Y lo metemos al molde de esta manera Y luego apiñamos con los dedos En esta forma de rotación Para llenar los pétalos En cada hendidura Y luego Lo igualamos con el dedo pulgar así Y lo subamos así Para que esté pulidito Y luego sale una flor Y a esta flor se le hace Una formación de florcita Para que siente Y así así Y queda de esta manera Y para ver Tenemos una flor ya terminada De esta manera va a terminar Esta es una flor de color celeste Con bordes amarillos Y así Esto yo le pinté con témpera Y las figuras También de igual manera Se sacan Con esta misma Con esta misma masa Acá por ejemplo Acá por ejemplo tenemos Tenemos por ejemplo un molde Un molde de una figura Igual forma las figuras Se sacan de esta manera Acá tenemos una figura Ya terminada Julián de la Cruz Es quien rompe con el tradicional Acabado de los retablos Empleando el color azul En reemplazo del rojo En el pintado De las iconografías Los trabajos Son de igual manera Únicos Y los acabados Quedan de este modo Música ¡Oh!